Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí les dejo los resultados de el día de hoy, primero de diciembre de Qatar 2022. ¡Comenzamos! Hoy jugaron los cuatro equipos del Grupo F. El primer partido fue entre Croacia y Bélgica y quedaron empatados a cero goles. El segundo partido fue entre Canadá y Manruecos y ganó Manruecos 2 a 1. También jugaron los cuatro equipos del Grupo E. El partido entre Japón y España lo ganó Japón 2 a 1. Y el de Costa Rica contra Alemania lo ganó Alemania 4 a 2. Y estos fueron los resultados del día de hoy, primero de diciembre de 2022. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.